Hola, bienvenido una vez más a configuración de una revista en OJS 3.3. En este módulo tendremos una breve vista de cómo se ve una revista en OJS desde la perspectiva del lector. Recuerda que OJS es altamente configurable, por lo que muchos de los elementos de la interfaz de lector pueden cambiarse. De igual forma, al ser un software de código abierto, se pueden hacer cambios más significativos en la apariencia con un poco de experiencia en código. Veamos la revista Kaleidoscopio como ejemplo. Esta es la página de inicio. Este ejemplo tomó la decisión de mostrar el número actual y un aviso sobre convocatoria abierta en la página principal, lo cual es una buena estrategia. Además de avisos, se pueden elegir imágenes o un mensaje de bienvenida en la página principal. Hay una barra de navegación principal que contiene los puntos de acceso a la información más importante y una barra lateral para información especializada. La pestaña Actual nos llevará al número más reciente de la revista. Como puedes ver, esta página muestra toda la información sobre este volumen y número. El contenido de este número, por ejemplo, tiene tres secciones, artículos, reseñas y materiales. En la tabla de contenidos podemos ver el título, autor y formato, en este caso HTML, de todo el contenido. Hacer clic en el título de un artículo nos lleva a una página donde podremos ver detalles del artículo, como el resumen y las referencias. Al hacer clic en el link del formato, también podemos leer el artículo. Esta revista solo publica en formato HTML, pero algunas eligen publicar en otros formatos. La revista digital Actividad Física y Deporte, por ejemplo, publica en formatos PDF, XML y formato Flip. Algunas también tienen contenido multimedia incrustado en sus artículos, incluyendo audio, video, mapas interactivos y más. Nos adentraremos en el tema de los formatos en el curso sobre el proceso editorial en OJS 3.3. La pestaña Archivo da acceso a los números publicados anteriormente e incluye una breve descripción de cada uno. Al hacer clic en el número, podremos ver la tabla de contenidos, que a su vez nos da acceso a los artículos. La pestaña Acerca de llevará al lector a conocer más información sobre la revista. El contenido de la página sobre la revista es completamente creado por el editor y contiene tanta información como él decida. Al pasar el cursor por la pestaña, se despliega un menú que enlista algunos elementos que pueden ser útiles para el lector, como el equipo editorial, información sobre envíos y la información de contacto de la revista. La página de equipo editorial contiene tanta información como el editor decida y es un espacio donde se puede presentar a los miembros del equipo editorial. La página de envíos da al lector las directrices generales acerca de los envíos a la revista y puede ser usada como portal para enviar trabajos. La información de contacto contiene la dirección postal de la revista, así como información sobre el contacto principal y la información de la persona de soporte técnico. Finalmente, hay una barra de búsqueda que puede ser utilizada para buscar por palabra clave en el contenido de la revista. Hacer clic en el título de la revista llevará al lector a la página principal. El contenido en la barra lateral es algo que cada revista determinará y detallaremos ese proceso en el módulo 8 de este curso. Este ejemplo cuenta con diversos bloques con información útil para los lectores, como enlaces para redes sociales, índices y bases de datos en las que se puede encontrar la revista, enlaces a otras revistas e información personalizada para diferentes grupos que pueden estar interesados en la revista. Casi todo lo que hemos visto hasta ahora es personalizable, incluido el diseño, e iremos paso por paso en este proceso en los módulos siguientes. Así concluye nuestro recorrido sobre lo que los lectores encontrarán al navegar el sitio de la revista en OJS. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.